A esas señoras que están apuntándolas con la linternita para que se sientan, no hace falta hacerles caso. Días en corretas, macarras ven, esto es la hostia, soy de Madrid, soy, soy, soy de aquí. Chulos y chivados, mojas de amil, santos majaretas, soy para mí, soy, soy, soy de mi. Y yo mientras tanto corro en mis buenos alabas, polis y guarros, guapos y tontos duros, soy buscadillas, debo seguir el sol. Soy de las branquias con peces de mi noche, capitán, soy del rico, soy del pobre, si le da tu soledad, soy que matas de verdad, soñando en la oscuridad. Soy que cuelgas tu cariño sobre el libro. Cada estrella es otro sol, cada hombre un soldador, uniendo las partes rotas del gran espejo interior. Soldadito del amor, el solar quiere ser sol y abrazarte como un sol que te vacía. Buena moza. Buena moza. ¡Gracias!